En Uribera Rea participamos de la primera jornada organizada por los propios estudiantes de capacitación técnica. El tema fascinante, nuevos horizontes en la producción ganadera y uno de los expositores fue un docente, un ingeniero agrónomo, un hombre de Datamars, un hombre que trabaja también en la educación pero con los productores mano a mano. José, un resumen de tu exposición de hoy. Bueno, hoy trajimos algunos conceptos sobre lo que es la ganadería 4.0, todo lo que tiene que ver, inicialmente se habló de trazabilidad que es un poco la base de todo lo que constituye después la posibilidad de hacer los pasos siguientes de la ganadería. El concepto de 4.0 necesita o requiere de la trazabilidad previa, así que previamente se habló de eso. Y después de cómo las nuevas tecnologías de alguna manera, y sobre todo me parece que en un ámbito académico, en un ámbito de chicos que son el futuro, que son parte del futuro del sector, muchos de ellos van a estar en el sector, cómo las tecnologías también acercan a estas nuevas generaciones y qué herramientas les podemos dar para hacer la actividad más eficiente. Un poco basándonos en los conceptos de sustentabilidad, de un uso más eficiente de los recursos, y también un concepto que para mí es muy importante, que es cómo atraer y retener talentos, que ese es un gran desafío que tiene el sector agropecuario. ¿Cómo encontraste a la audiencia 250, quizá 270 estudiantes de distintos años de esta escuela agrotécnica que camina hacia sus primeros 130 años? Bueno, muy sorprendido, ¿no? A mí me... Estos ámbitos realmente son los que a uno le dan mucha esperanza ver tantos chicos jóvenes interesándose por la producción agropecuaria, que creo que es uno de los pilares de este país, y eso me dio mucha satisfacción, incluso el nivel de atención, el hecho de que lo hayan organizado ellos, también creo que es un enorme activo, habla de un compromiso, habla de una responsabilidad, y bueno, sobre todo la historia, que yo no la conocía, personalmente conozco algo de la historia de los colegios salesianos, digamos, de Don Bosco, pero no conocía la historia particular de acá, y hacía mucho que no venía a Uribe Larrea, así que para mí era un enorme placer estar acá y haber podido disfrutar de esta jornada, en compañía de los alumnos que fueron los grandes protagonistas también. El ingeniero agrónomo José Jauregui, docente, se va ahora por Esperanza, Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, hombre vinculado a la actividad, y nos deja pensando en lo que acaba de decir, la participación activa y el compromiso de los jóvenes, esa juventud empecinada en aprender.